Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo evento, esta nueva asesoría de retos de máxima velocidad. Para hoy tendremos la asesoría sobre el reto de publicación de datos abiertos, estratégicos y uso de datos. Como ustedes saben, todos los años realizamos este reto porque es muy importante para las entidades. Es un tema supremamente clave el uso de los datos, no solo la publicación, sino la visualización, pero sobre todo la toma de decisiones a partir de los mismos. Como ustedes saben, la dinámica siempre será la misma. Tenemos aquí a nuestros expertos en tema de datos que nos van a explicar cómo se soluciona el reto, qué es lo que se debe entregar, cuáles son los tips técnicos que se deben tener en cuenta y las preguntas que ustedes vayan haciendo, por favor vayan levantando la manito y hacemos al final una sesión de preguntas. ¿Por qué al final y por qué no durante? Porque durante la charla y durante toda la explicación del reto muy seguramente se van a ir respondiendo muchas de las preguntas que ustedes tengan, ¿vale? Entonces van levantando la manito para hacer la pregunta al aire o las van haciendo por el chat. Si tienen preguntas y las hacen por el chat, asegúrense de que el contexto sea totalmente claro para que no nos queden preguntas ahí, digamos, como medio confusas y que tengamos que haber una respuesta un poco aleatoria sobre la misma, ¿vale? La recomendación que les hago y la recomendación que siempre hacemos es que levanten la manito y hagan la pregunta al aire de forma tal que incluso puedan generar una conversación, en este caso con nuestro asesor. El día de hoy contamos con la presencia de dos, o sea, con nuestro coordinador de datos abiertos, ya muy conocido por todos ustedes, que es Carlos Julio León. También nos acompaña una de las asesoras expertas en los temas de datos abiertos, que es Virginia Delgado, y nos van a acompañar hoy y nos van a explicar en qué consiste el reto de máxima velocidad. Entonces, no siendo más, Carlos, te cedo la palabra, te cedo la cámara para que nos cuentes entonces cómo se soluciona este reto, cuáles son los tips que las entidades deben tener en cuenta para que puedan lograr los mil puntos de este reto, ¿vale? Vale, Juan, muchas gracias. Muy buenos días, primero que todo para ti, pues para todos los asistentes a esta jornada. Voy a tratar de ser muy, digamos, muy concreto en la explicación del reto, igual como lo mencionaba Franco aquí en Quietud, claramente allí estaremos para atenderla. Presentaros primero que todo, mi nombre es Carlos Julio León Caicedo, yo soy ingeniero de sistemas y actualmente hago parte del equipo de gobierno digital liderando los temas de datos abiertos junto con Virginia, que es nuestra líder de analítica y calidad de datos. Voy a compartirles pantalla y a contarles un poco acerca de lo que este reto pues busca en las entidades del sector público. Como lo mencionaba Frank, pues básicamente aquí lo que buscamos es la publicación de datos abiertos estratégicos. Este término de estratégico ya lo vamos a ver. Efectivamente, pues desde el Ministerio de TIC hemos implementado una hoja de ruta de datos abiertos estratégicos, pero adicionalmente pues también un poco es en sintonía con las mediciones de índices internacionales, en temas que efectivamente cumplen con la misionalidad de la entidad, entre otros. Y al final, pues algo que nos interesa en el ciclo de vida de los datos es no solamente su gestión, su almacenamiento, su procesamiento, garantizar que sean datos de calidad, sino que realizar un uso por parte de diferentes usuarios de estos datos. Y esos usos se traducen básicamente, por ejemplo, en proyectos de grado, en infografías, en dashboard, en analíticas, en sistemas de información, en aplicaciones móviles, entre otros. Los usos pues digamos son, dependiendo del actor que vaya a reutilizar los datos, pues al final le da una transformación y da un uso respectivo de los datos. Esta es la descripción del reto. Básicamente lo que se requiere pues digamos para cada una de las categorías dentro de las entidades son muy similares, lo único que cambia es el número de registros de los conjuntos de datos que deberían utilizar. Y aquí vamos a empezar digamos para, como ejemplo, con las entidades que hagan parte de la fórmula 3. Entonces las cuidarías de participantes deberán realizar las siguientes actividades. Primero debe identificar uno o más conjuntos de datos de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos para el estado colombiano. Entonces vamos a empezar por esa parte. Y efectivamente una vez identificado, pues la idea es que lo identifiquen para su publicación y pues se dará un mayor puntaje, pues digamos que es un conjunto de datos de la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos. Y ahorita vamos a ver los temas de puntaje. ¿Qué tiene esta hoja de ruta de datos abiertos estratégicos? Pues esta hoja de ruta digamos fue publicada el año pasado a finalizar el primer semestre. Y lo que tenemos son 96 conjuntos de datos. Los conjuntos de datos los podemos ver acá. Aquí al final, déjame un segundito, plan lección al alcance. Entonces aquí nos habla un poco de, por ejemplo, datos estratégicos que respondan efectivamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, por ejemplo, si tenemos datos relacionados con temas de pobreza, de proyectos, digamos, de entrar a mercados para disminuir, digamos, el hambre en las ciudades, en los territorios, en temas de salud y bienestar, en calidad de la educación, en igualdad de género, proyectos e iniciativas que estén gestionando desde las alcaldías, gobernaciones o entidades del orden nacional. En estas temáticas, pues esos también son datos estratégicos que se consideran importantes a la hora de ser públicos. Aquí también hablamos un poco de los datos del PIDA, que es el programa interamericano de datos abiertos de lucha contra la corrupción. En el PIDA, este programa ha definido un conjunto, digamos, una cantidad de conjuntos de datos que permiten precisamente un poco abordar los temas de la corrupción, haciendo análisis, digamos, por ejemplo, en temas de declaraciones patrimoniales, por ejemplo, en los congresistas, todo el tema de conflicto de intereses. Aquí está, contratistas sancionados, temas de votaciones, temas de lista de contratistas de gobierno, entre otros. Digamos que estos datos, pues, muchas entidades o algunas entidades del orden nacional son las que los publican. De nuevo, no significa que si no están acá esos conjuntos de datos, y vuelvo y lo reitero, pero que si al final son estratégicos en términos de la misionalidad, de la necesidad de los ciudadanos, por ejemplo, en términos de movilidad, temas de puntos de atención o estaciones de rutas de sistemas de movilidad de las ciudades o los territorios, pues esos son datos estratégicos, porque apalancan los temas de movilidad, digamos, en un territorio. Diferentes tipos de datos son los que podemos caracterizar como estratégicos. Pues aquí, pues, claramente no van a estar, ustedes van a revisar el documento, puede que no estén, digamos, toda la cantidad de datos que pueda gestionar una entidad o una alcaldía, porque esto, pues, fue un trabajo, obviamente, desarrollado con un conjunto de expertos, tanto aquí nos apoyaron el DNP, entidades de cabezas de sector, entre otros, y, pues, se definieron estos preliminarmente. No significa que esta sea la única, digamos, definición de datos estratégicos y por eso hago ejemplos como el tema de movilidad, digamos, para una alcaldía o un territorio en particular. Bueno, aquí están como listadas conjuntos de datos que les menciono. Si hay alguna asociada a ellos, perfecto, y no están necesariamente asociadas a ellos, pero ustedes consideren que son estratégicos también, pues, porque de nuevo cumplen algún plan de acción, están dentro del marco del PETI, o hacen parte de una meta del plan de gobierno, etcétera. Digamos que, al final, un poco es que esos datos, pues, podamos nosotros validarlos, que sean consistentes, que tengan una muy buena cantidad de registros, que sean de calidad, entre otros. Entonces, aquí, pues, vemos cómo la hoja de ruta, pues, nos muestra algunos elementos en términos, por ejemplo, de la categoría de salud, que, pues, evidentemente, en su mayoría son conjuntos de datos publicados por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ¿sí? Por ejemplo, todo el tema de bases de datos de dosis de vacunación nacional del COVID-19, entre otros. Listo. Bueno, aquí creo que, ya está ahí, no hay ninguna inquietud, no estoy viendo las manos arriba, entonces, pues, de pronto, al final, como dijo Frank, podemos dar respuesta a alguna inquietud relacionada con más temas de datos abiertos estratégicos. Bien, publicar ese conjunto de datos identificados seleccionados en datos.gov.co, ¿sí? Una vez que lo identifiquen, pues, la idea es que lo publiquen y nos envíen esa URL de publicación del conjunto de datos, ese enlace a ese conjunto de datos publicado. Luego, deberá hacerse una publicación de un uso de, ya sea, digamos, la idea es que, pues, de ese mismo conjunto de datos y esto se publicará en esta sección, en herramientas.datos.gov.co, en las usos. Entonces, estos usos pueden ser, como ya les había mencionado, por ejemplo, aplicaciones móviles, modelos predictivos, visualizaciones, tableros, proyectos de grado, historias con datos, una nota periodística a partir del uso de estos datos, entre otros. Y aquí hablamos de lo que les mencionaba, un poco lo que diferencia para cada una de las categorías o las fórmulas del concurso de máxima velocidad o de los retos de máxima velocidad es la cantidad de registros. Aquí hablamos que para fórmula 3 son 500 registros, para fórmula 2 son los mismos, las mismas evidencias, es identificar el conjunto de datos, publicar y publicar un uso. Y ya vamos a ver cómo se publica. Y aquí lo único que sumaría es la cantidad de registros, es decir, la cantidad de filas del conjunto de datos. Para el primero sería 500, para fórmula 2 de 1.000, como mínimo 1.000 y para fórmula 1 como mínimo 2.000. Pero claramente pues puede tener muchos más, ¿no? Millones de registros o miles de registros. Ya hablamos de la hoja de ruta de datos de datos estratégicos y ahora cuando hablamos de esta evidencia, se identifica el conjunto de datos, se publica el conjunto de datos y se publica un uso de datos abiertos. Donde se publica en la sección usos, que lo están viendo aquí en pantalla, cuando ustedes ingresan a datos.gov.co, que es el portal del Estado colombiano, pues efectivamente existe una sección de usos que la ven acá. Le dan clic aquí en usos y básicamente para postular un conjunto de datos, pues lo hacen por este botón, por postular. De nuevo, ¿qué son los usos? Ya los hemos venido diciéndolo, lo mencionamos acá. Veamos un uso, por ejemplo, no sé, aquí vemos un proyecto del Fondo Nacional de la Ahorro, y aquí vemos, veamos otro por acá, no sé, está el ICTEX, por aquí que otro hay acá, qué sé yo, y este. Entonces ahí abrí tres usos. Entonces, por ejemplo, acá, el Fondo Nacional de la Ahorro publicó un proyecto que se denomina Portal Analítico Rápido Conversacional y Efectivo Parcel. Esto es un portal analítico rápido conversacional y efectivo par, se comprende un conjunto de herramientas en función de experiencias conversacionales para usuarios y empresas. Es decir, par, se brinda asistencia conversacional a los usuarios y brinda un ambiente analítico de la información conversacional a la empresa. Básicamente esto es un chatbot, ¿sí? Es un proyecto de chatbot publicado por el Fondo Nacional de la Ahorro. Aquí está el código fuente. Esto es un uso, digamos, que a partir de datos, datos estructurados, pudieron desarrollar este chatbot. Este, por ejemplo, es un modelo de análisis de sentimientos en redes sociales con un modelo de minería de datos y machine learning que lo desarrolló, el ICTEX. Entonces, a partir del uso de datos, digamos, de redes sociales, luego lo llevaron a datos estructurados y, pues, hicieron ese modelo, digamos, de análisis de sentimientos para determinar lo que las personas están, digamos, definiendo o conversando a partir de las redes sociales. Toma decisiones en la implementación de la política de manejo, recolección y entrega para la destinación final de residuos post-consumo en Norte de Santander como adopción de una buena práctica y experiencia exitosa relacionada con la economía circular. Este es un proyecto también, digamos, de reciclaje o de recolución de aparatos electrónicos y eléctricos y, pues, ahí debe tener como todo el desarrollo, digamos, del proyecto. Hay diferentes tipos de usos, como les mencioné. A veces los datos pueden que, en este caso, en el reto de la idea es que esté publicado en el portal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el dato esté publicado en el portal, pues, se supone que cuando yo venga aquí al catálogo de datos, que es en la sección descubre, aquí descubre los datos, aquí debería aparecer el conjunto de datos. Es más, ustedes en las evidencias deben reportar el conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, hacer un ejemplo a partir de este. Digamos, si este fue una postulación de una entidad, pues, uno diría que estos son, por ejemplo, este sería el conjunto de datos publicados por el INS. El conjunto de datos son sobre los casos COVID en Colombia. ¿Sí? ¿Cuál es la URL? Pues, esta sería la URL que deberían enviar en las evidencias. Aquí vemos el conjunto de datos con su título. Aquí nos dice de qué se trata el conjunto de datos. Aquí consulta el nuevo catálogo de reales que funciona a partir del 29 de octubre. Esto habla de que, digamos, que son los casos positivos en Colombia, publicado por el Nacional de Salud. Y ese sería un conjunto de datos. ¿Sí? Si yo quiero ver los datos, pues, lo voy aquí en VerDatos y voy a ir al conjunto de datos. Estos son como los metadatos o la descripción del conjunto de datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este conjunto de datos en particular? Pues, bueno, digamos, este conjunto de datos ya tiene un tiempo, digamos, de publicación. Por ejemplo, este conjunto de datos fue publicado, fue actualizado al día de ayer y su publicación fue desde el 27 de marzo de 2020. Un conjunto de datos que ya tiene, digamos, casi más de dos años. Colombia fue el primer país en Latinoamérica en publicar, por ejemplo, todo el tema de casos positivos de COVID en la región. Y ese conjunto de datos, pues, por ejemplo, tiene más de 6 millones 91.753 registros, que es lo que les hablaba yo de las filas. ¿Sí? 500, 1000 y 2000 filas, dependiendo de la categoría de la entidad que usted hoy representa. Aquí está el conjunto de datos, claramente, pues, es un conjunto de datos que ha tenido uso. Fíjense, por ejemplo, acá, si uno ve aquí en los metadatos, por ejemplo, ha tenido más de 1.28 millones de vistas, más de 751.000 descargas, de nuevo, más de 6 millones de filas y 23 columnas. Entonces, ese es un conjunto de datos interesante. Entonces, ahora vamos a hablar del uso, que es lo que nos pide el reto. El reto nos dice, oiga, identifica un conjunto de datos estratégico. Este, por ejemplo, no sé si está en la hoja de ruta, pero diría que sí. Es un conjunto de datos estratégico, ¿sí? Por todo el tema de pandemia. ¿Está publicado en el portal? Sí. Deme la URL, pues, la URL es la que veíamos, evidentemente. Esta es la URL, y adicionalmente, un uso a partir de ese conjunto de datos, pues, aquí ya lo vamos a ver. Yo quiero ver el uso, pues, aquí yo puedo volver otra vez a los metadatos del conjunto de datos. Y fíjense que con el mismo portal de datos abiertos se pueden hacer usos. Es decir, gráficos, ya les muestro cómo. Por ejemplo, aquí está este conjunto de datos, aquí hay una visualización del COVID, y aquí hay otro uso de datos abiertos. Vamos a ver esos dos usos. Bueno, esta fue una visualización. Esta es una del INS, y dice que no necesariamente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud que hizo. Adicional a tener los conjuntos de datos en filas y columnas, como ya lo vimos, filas y columnas de datos, pues, el Instituto Nacional de Salud desarrolló este tablero. Entonces, un uso, perdón, del conjunto de datos, donde nos muestra, por ejemplo, gráficamente, los casos confirmados, casos activos, los casos recuperados, fallecidos, ¿sí? Es un gráfico interactivo que le permite a cualquier ciudadano poder entender los datos. Y adicionalmente tiene un gráfico, digamos, georeferenciado para ver los casos por municipio, ciudad, departamento. Tenemos, obviamente, aquí, por ejemplo, los totales fallecidos al día de hoy, en Bogotá, en Boyacá, en Itolima, distribución por edades según la atención al día de hoy, distribución de casos totales acumulados, ¿sí?, por ciudad, por ciudad a nivel nacional, distribución de casos en UCI al día de hoy, fíjense. Entonces, esto es un uso de datos, digamos, a partir de nuevo del conjunto de datos de los casos COVID, pues, el mismo Instituto Nacional de Salud generó un dashboard o una analítica que permite mostrarle más claramente, de manera infográfica o de manera mucho más visual, los datos para que los ciudadanos, pues, tengan, digamos, en tiempo real, pues, cómo se están comportando los temas, por ejemplo, en este caso del COVID en el país. Por ejemplo, este gráfico, cómo se va mostrando lo que siempre nos han mostrado en noticias, de los picos, exacto, cómo ha venido comportándose, digamos, el tema de contagio, ¿sí? Y cómo estamos a la fecha, pues, si se dan cuenta, esto ha venido bajando, para los meses de marzo, aquí estamos, perdón, ahí estamos hablando del 18 de noviembre de 2021, ¿sí? Y aquí, pues, me imagino que estaría a qué fecha, aquí estaría al 3 de abril de 2022, un cofagiciente ha venido bajando, ¿sí?, las curvas han venido bajando, y aquí ya, pues, vemos que ha venido disminuyendo, obviamente, el tema de muertes por casos COVID, ¿vale? Entonces, un poco, esto es lo que nos permite entender el comportamiento, digamos, en este caso de la enfermedad o de COVID, como nos lo muestra el Instituto Nacional de Salud. Entonces, hasta ahí creo que es muy claro, con los ejemplos que les estoy mostrando, efectivamente, qué es un conjunto de datos abiertos estratégicos, ustedes pueden tener muchos más, eso, pues, dependerá, obviamente, de la definición de lo que es estratégico para los ciudadanos, de parte de lo que publica o gestiona en términos de datos la entidad, publicado en el portal de datos, que ya les mostré un ejemplo en particular de la publicación de un conjunto de datos abiertos estratégicos, y adicionalmente, de publicar ese uso. Ese uso, pues, digamos, aquí en este caso, este uso debería estar publicado, entonces, de nuevo, aquí en la sección de usos del portal, ¿sí? ¿Cómo se publica? Entonces, pues, simplemente se lleva un título, una descripción, el autor, que sería la entidad, el municipio al que pertenece, obviamente, a la entidad, el sector al que pertenece a la entidad, el tipo de proyecto, los tipos de producto, perdón, pueden ser, de nuevo, estos, ¿sí? Ustedes busquen alguno en el que encaje, a veces las entidades nos mencionan que, de pronto, no sé, pueden hablar de un sistema de información. Entonces, pues, digamos, no dice sistema de información, pues, váyanse por una aplicación web o una aplicación móvil, dependiendo del sistema de información que sea. Si es un proyecto de grado, pues, es un tema de investigación, una tesis, que es el yo. Porque aquí, por ejemplo, tenemos proyectos de grado. Fíjense que, por ejemplo, aquí, si yo lo doy en investigación, aquí podemos ver, por ejemplo, acá. Esto fue un proyecto desarrollado por el DNP, que es un desarrollo de una librería en Python para hacer calidad de datos. Y eso es un uso, es una librería que me permite a mí hacer análisis de calidad de datos del portal de datos abiertos. Pero, por ejemplo, esto es un proyecto de grado. Entonces, es un proyecto de grado que desarrolló, por ejemplo, en su momento, Luisa Fernanda Medina, que actualmente es la subdirectora, perdón, la subdirectora de Estatal de Cine de Capacidades Públicas Digitales, y era nuestra anterior, pues, líder de datos, sigue, pues, trabajando en los temas, y desarrolló un proyecto de grado. Esto es desarrollo de una plataforma tecnológica colaborativa que promueva el uso de datos abiertos en Colombia. ¿Está utilizando los datos? Sí, utilizó los datos, hizo, pues, un análisis, obviamente, de lo que es la iniciativa de datos abiertos, realizó un contexto, digamos, en términos de lo que la iniciativa tiene, analizó, obviamente, por ejemplo, todo el tema de la medición de índices internacionales respecto de las posiciones de Colombia en esos índices internacionales de apertura de datos, de uso de datos, entre otros. Entonces, un proyecto de grado es un uso de datos, sí. Un documento, un informe, puede ser también, obviamente, un uso de datos, pues, aparte, por ejemplo, lo que hace el DANE. El DANE, pues, tiene, obviamente, diferentes datos estadísticos, y él, pues, los consolida, y los presenta también en informes o boletines. También las alcaldías lo hacen. Entonces, es importante entender, de nuevo, el término de uso en términos de que efectivamente pueden haber muchos usos. De nuevo, esos son algunos de los que tenemos otros representados, pero los más teatrísticos son dashboard, analíticas, documentos, infografías, informes, boletines, etcétera. Estadísticas, informes estadísticos, gráficos, mapas o referenciados, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir que pueden desarrollar a partir del uso de los datos. Con un conjunto de datos, yo podría, desde el portal de datos, dar un uso, sí, también, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá, yo, cuando le doy a ver los datos, precisamente sobre este conjunto de datos, existen algunas herramientas que permiten, por ejemplo, visualizar. Fíjense, aquí, yo tengo, en este menú, a partir de los datos, yo puedo hacer una visualización. Aquí está como, pruebe la visualización previa, pruebe la vista, pruebe la vista previa de la visualización. Lo voy a abrir aquí en la pestaña, pero acá yo también puedo utilizar otras, otras, otras vistas. Miren, acá están las vistas que se han construido, a partir del conjunto de datos. Entonces, todo esto es lo que se ha construido, son como gráficos. Fíjense, aquí hay, por ejemplo, un gráfico, me imagino, vamos a ver si es un gráfico de barra. Y eso es un uso de datos, o sea, un uso es hasta un gráfico. Entonces, aquí lo que se hizo fue, a partir de los casos positivos del conjunto de datos, se desarrolló este gráfico con las herramientas dispuestas por el portal. Y este, por ejemplo, vamos a ver aquí, bueno, no voy a iniciar sesión. Ah, bueno, aquí yo, digamos, puedo seleccionar las columnas y hacer algún tipo de gráfico, yo lo podría hacer. O sea, por edad, bueno, hágamelo por el estado, que me cuente el número de registros, qué sé yo. Entonces, aquí, bueno, el estado. Entonces, ¿cuántos hay? De toda la base de datos de COVID, entonces, hay 5 millones, o en este momento, digamos, el estado, que almacena estas, esta es una variable categórica que almacena estos estados para las personas que han tenido COVID. Un estado leve, grave, moderado, no aplica, fallecido, entre otros. Aquí nos muestra la cantidad o el número de personas que han tenido este estado. Entonces, fallecidos han sido 139.783 personas. ¿Qué es lo que se llama? Esperenme que, creo que, Manuela, ¿de qué se ha tratado? Ah, ok. Vale, vale, gracias. Qué pena que es que están dando una información presa en el COVID. Entonces, bueno, en fin. Bueno, nada, entonces, vean, ustedes pueden hacer diferentes tipos de gráficos, como les mencioné, con esta herramienta de visualizar, pues, ustedes pueden hacer esas visualizaciones, pueden crear, digamos, pueden categorizar los datos, pueden filtrarlos, clasificarlos, crear diferentes tipos de gráficos y vistas. Aquí, pues, esta es una que yo hice ahí rápidamente, pues, muy sencilla, igual no la voy a guardar. Y este era el otro que veía. Este es un gráfico de barras que me muestran los casos positivos. Aquí me muestra, a ver, ¿qué es esta variable? Esta variable. Esta variable, esta variable. A ver, gráfica. Vamos a ver aquí está el gráfico y vamos a dar la tabla de resumen para entender un poco este gráfico. Aquí, ok, me lo hizo por el código de dipola del municipio. Claramente no es tan claro, digamos, que en el sentido de que aquí debería, en vez de estar el código de dipola, uno debería poner, pues, el municipio, ¿no? Porque los códigos de dipola creo que ninguno no lo sabemos en su totalidad para poder decir este 5,088 qué municipio representa, ¿no? Entonces, de una vez, en vez de poner el código de dipola, haber puesto el municipio. Entonces, este gráfico, pues, se desarrolló así, pero básicamente lo que íbamos a crear era este gráfico en particular, el número de contagios COVID por municipio. Y esos son los usos. De nuevo, desde un gráfico, desde un mapa, entre otros que puedan ustedes desarrollar y que al final, pues, publiquen en esta sección de usos. ¿Cómo se publica? Pues, era eso. Piden aquí a postular su uso de datos y, cuando dan clic en postular, esto tiene el inicio de sesión, digamos, de Gov.co. Si ustedes ya cuentan con un usuario del portal único del Estado colombiano de Gov.co, lo van a poder utilizar. Pueden ingresar a través del uso de la cédula de ciudadanía o con un correo electrónico. En este caso, voy a dejar de compartir. Bueno, voy a hacerlo acá, ya ahorita que no recuerdo la clave, los datos abiertos, para que vean cómo se postula. Signific.gov.co. Datos abiertos. Signific.gov.co. Voy a hacerle con esto. Voy a iniciar la sesión. Le di postular. Fui a usos, le di postular. Me apareció esto y aquí me pide la contraseña. Aquí dejo de compartir ya para poner la contraseña y ya les vuelvo a compartir. Cuentas de un usuario. Cuentas de un usuario. Ya un segundito y les comparto. Déjame un segundito. Un segundito. Que no encuentro aquí. ¿Quién será esta? Ya les comparto nuevamente pantalla. Les comparto nuevamente pantalla. Por acá. Listo. Una vez inicio sesión en la sección de usos, aquí ustedes pueden ver que a ustedes les va a aparecer un formulario así. Estoy aquí como administrador, pero básicamente lo que van a diligenciar es el título del uso, el autor, si ustedes son una entidad del sector privado, pública, entre otros, entidad pública, nombre del autor aquí, pues sería en este caso el nombre de la entidad o el nombre del área y la dirección o digamos de la secretaría que haga parte de la entidad, entre otros, departamento al que pertenece a la entidad, municipio al que pertenece a la entidad, el lenguaje pues español o inglés. Aquí la descripción completa del uso, que es lo que ustedes veían acá. precisamente, digamos que aquí en los usos, pues ustedes pueden ver efectivamente que aquí hay pues unas descripciones para, estas son estas las descripciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este, pues aparece de nuevo el título, la descripción de uso, de uso, esa está la descripción, un párrafo que describa claramente a qué hace relaciones de uso y seguimos por acá donde está el formulario que se me perdió ahora. Aquí. Después de la descripción, una imagen del uso, esa imagen del uso es la que aparece precisamente acá, una imagen que permita identificar el uso. digamos que ustedes pues sacan un pantallazo, no sé, de la aplicación, del dashboard, lo que sea y lo suben acá, esto tiene, esto es una sugerencia del tamaño de la imagen que no tenga más de 100 megabytes, entre otros. Sectores que pertenece a ese uso, digamos que, pues, gastos gubernamentales o, digamos, la entidad en particular, el tipo de producto que les mencionaba, estos son los que existen. El enlace del producto, la URL, es decir, pues digamos, en este caso, se dan cuenta que aquí, pues va a un documento, ¿sí? En este caso, pues será un, ah, esto es un framework práctico para desarrollo de aplicaciones, es un uso, digamos, para hacer desarrollo, entonces, pues ahí aparece, digamos, este link a un documento PDF en este caso, pero en el caso de ustedes si es un dashboard, pues iría a ese link del dashboard que aparece, por ejemplo, con el caso del COVID que les mencionaba. Entonces, aquí debería ir a este link, a este dashboard que es un uso, que es un tablero que desarrolló el INS para transformar los datos del conjunto de datos de COVID en algo mucho más interactivo, una visualización interactiva. Texto del enlace, les ponen ahí, digamos, el texto que va a aparecer en relación del enlace, aquí si existe algún documento técnico que desean adicionar o adjuntar, no es un campo obligatorio, y buscar en datos abiertos el conjunto de datos en el que se basó ese producto. Después es el mismo conjunto de datos que ustedes ya han publicado, aquí lo buscan. Y así le pongo COVID, él me busca el conjunto de datos del COVID y pues ahí lo selecciono y ya. Listo. Si hay más conjuntos de datos que hayan utilizado para ese producto, pues también los adicionen, sino pues solamente uno, que es como mínimo de publicarse. la licencia, digamos, de ese producto, pues aquí generalmente la mayoría de productos son, digamos, de software libre, entonces se comparten, bueno, el tipo de licencia que ustedes utilizaron o quieran para disponibilizar ese producto. Multimedia, si existe un video, en este caso, por ejemplo, fíjense que aquí en Multimedia, en este caso el framework, pues tiene un video relacionado con ese framework para el desarrollo de software. Entonces, si tienen algún video particular, pues lo pueden hacer. Tampoco es un campo obligatorio, si se dan cuenta. Campos obligatorios son los que aparecen aquí, con el cosito en rojo. Pues efectivamente, esos son los que ustedes le dan previsualizar, le dan guardar y pues esto obviamente pasaría a aceptación y a revisión por parte, en este caso, de Manuela Serrano, que es nuestra líder de uso y ella una vez revise de que todo esté bien, que esté ortográficamente bien escrito, que sea claro, que los links funcionen entre otros, pues lo va a dejar como público y digamos que ahí finalizaría, digamos, la postulación del reto. Claramente todo esto que les estoy explicando está acá, detallado en las condiciones para la calificación. Entonces aquí, por ejemplo, dice cuáles son los entregables, pero se los voy a resumir en este archivo, que es lo que he venido yo contándoles. Aquí les dice cuáles son los entregables y cuáles son los puntos de evaluación y calificación. Entonces lo que ven de subir por la plataforma de máxima velocidad son las evidencias de todos los que hemos comentado. Entonces, ¿qué les pide? El enlace, el conjunto de datos abiertos publicados en el portal. Pues aquí debe incluir, aquí incluye aquí el enlace a uno o más conjuntos de datos, como mínimo uno. Vamos con uno, está perfecto, no nos funciona perfecto con un conjunto de datos. Indicando el nombre de la persona que lo publicó, el correo y el celular, por si hay alguna inquietud. Y aquí, pues el evaluador lo que va a hacer es calificar entre 0 y 400 puntos, pues si el conjunto de datos, digamos, es estratégico, pues le dará un puntaje entre 0 y 400 puntos. Aquí el enlace, fíjense, entonces esta es una evidencia y la otra evidencia es el enlace de un uso de datos abiertos publicado en la sección de usos. Debe estar publicado en la sección de usos, que es lo que ya les expliqué, cómo se publica. Si no está publicado en la sección de usos, pues va a tener un puntaje menor, ahí el evaluador pues tomará la decisión de manera, digamos, dependiendo del evaluador, la persona que está evaluando, pues pondrá el puntaje entre 0 y 600 puntos. ¿Ya? Y este formato es el que deben enviar en la plataforma de máxima velocidad con las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Dos, enlace del conjunto de datos y enlace de un uso de datos abiertos publicado en la sección de usos del portal de datos abiertos del Estado colombiano en herramientas.datos.co.co.uso. Son dos evidencias las que debe cargar. Aquí está, digamos, el puntaje es este, 400 y 600, que está explicado también en el formato. Están los recursos y ayudas que son las que hemos venido viendo. Entonces, está la hoja de ruta que ya lo vimos, los conjuntos de datos estratégicos a nivel nacional y la sección de usos que es donde ustedes van a publicar el conjunto de datos, perdón, el uso desarrollado a partir del conjunto de datos. Y eso es, digamos, ¿cuál es la importancia del reto? Básicamente, nosotros con este reto estamos ayudando a las entidades también a dar cumplimiento a la ley 1712-2014. De igual manera, lo que buscamos es que demos cumplimiento a la política de gobierno digital y mejorar, obviamente, todo el entorno en toma de decisiones basadas en datos. Cuando utilizamos los datos y generamos dashboards hasta los mismos ciudadanos, podemos entender un poco la dinámica del comportamiento, por ejemplo, en este caso, de algo estratégico para el país y para el mundo, es entender un poco la dinámica de cómo se comporta el contagio de COVID, por ejemplo, en mi país, en mi región, en mi ciudad, cómo se está comportando, qué está cubriendo. Esto me permite a mí como ciudadano tomar decisiones a partir de, digamos, del distanciamiento, del cuidado, entre otros. y al gobierno colombiano, efectivamente, para el desarrollo de políticas públicas basadas en datos. Claramente, esos son los usos que uno quisiera ver por parte de las entidades, ¿no? Cómo están consolidando estos datos y desarrollando analítica, dashboard, o análisis que permitan, pues, mejorar la toma de decisiones de sus entidades o de los ciudadanos respecto de esa misionalidad que tiene cada una de estas entidades territoriales, nacionales, entre otras. ¿Esos son grandes rasgos del reto? ¿Quieres, pues, Prana, ya abrimos ya a preguntas por parte, digamos, de los participantes y les parece? Claro que sí, Carlos, y nada, pues, muchísimas gracias por la explicación, muy clara, definitivamente, pues, es muy claro lo que hay que hacer frente al desarrollo y la resolución del reto. Lógicamente, tenemos unas preguntas, vamos a leer primero las preguntas que tenemos en el chat para pasar a abrir micrófonos, ¿vale? Entonces, Carlos, Camilo González nos pregunta que el año pasado él podía ingresar para postular el uso de datos y que en este momento cuando él intenta ingresar le sale un error, él pone la imagen y el error es como usuario no autorizado, ahí, ¿qué puede hacer él? Vale, cuando se les presente eso, porfa, escálenlo, ya les escribo acá igual el correo, a soporte ccc, digamos, indicando el pantallazo, soporte, yo les estoy escribiendo acá, ccc, arroba, mincic.gov.co, indicando efectivamente, digamos, que no pueden acceder a la plataforma, esto lo utilizamos, esto hace parte de uno de los servicios ciudadanos digitales, ahí estamos utilizando la autenticación digital de Gopco y en algunas veces pues te presentas, digamos, algunas inconsistencias de acceso o algo por el estilo y nosotros debemos escalar también con la Agencia Nacional Digital, entre otros. Digamos, ¿a mí qué me ha funcionado? A mí me funciona perfectamente en Chrome, pero a veces me han llegado pantallazos en donde en el navegador de Chrome no les funciona el acceso para postular el uso. Entonces, mi recomendación es, bueno, si no les funciona en Chrome, primero pruébenlo en Edge, digamos, en el navegador de Microsoft, en Edge y si no les funciona ahí, efectivamente, sí envíenos el pantallazo para determinar qué puede estar pasando, ¿no? Pero mi recomendación es pruében primero en Edge con su usuario y contraseña y pues si no les funciona, escalen el caso directamente por soporte SSC. Perfecto, perfecto, Carlos, entendido. Entonces, ahí para tener en cuenta, pues no solo digamos con esta situación que se le presenta a Camilo, sino cualquier otra persona que se le presente una situación similar, tener en cuenta las recomendaciones de Carlos con relación a uso del navegador y posteriormente soporte SSC. Carlos, nos hace Miller, Raúl Dorado, otra pregunta. Nos dice, ¿debemos usar solo los conjuntos de datos de la hoja de ruta o usamos nuestros conjuntos de datos que son estratégicos para la empresa? Debe ser para la entidad, no creo que sea la empresa, ¿no? Sí, creo que hay una grave confusión. Que cumpla con la cantidad de registros y publicarlos en el portal de datos abiertos. El uso de datos abiertos, ¿usamos nuestros conjuntos de datos publicados o solo los de la hoja de ruta? No, digamos, lo mencionaba un poco en la intervención y es no solamente los de la hoja de ruta porque al final son como 96 y claramente la cantidad de datos que gestionan las entidades públicas es enorme, ¿no? O sea, hacen proyectos de, no sé, algunas tienen observatorios de analítica, recopilan datos de los servicios que prestan, entonces, eso que ustedes sienten como algo que es estratégico porque realmente le genera valor o calidad de vida a un ciudadano o a los ciudadanos, pues eso es importante, digamos, y estratégico. Entonces, no solamente, de nuevo, repito, debían ser los que aparecen en la hoja de ruta de datos abiertos estratégicos porque allí se consolidan 96 conjuntos de datos, pero hay muchos más que las entidades también tienen contemplados como estratégicos de acuerdo a sus, a sus objetivos estratégicos, al final del día o alineados con su misionalidad. Perfecto, excelente, Carlos. Jairo Alberto Jerez nos hace otra pregunta, digamos, como muy básica, pero muy válida, que es, ¿cuál es el mínimo de filas para un conjunto de datos? Pues actualmente en el portal de datos, ahí me corrige Virginia, entiendo, son 50 registros como mínimo, ese es un criterio de calidad, entiendo, espérenme, ya ahorita lo buscamos acá, Virginia, si me ayudas para dar la cifra exacta. Sí, el mínimo son 50, solo que, bueno, perdón, buen día a todos, el mínimo son 50, solo que creería que de pronto la persona está preguntando acá, es como el mínimo para el reto de máxima velocidad, que creo que tú indicaste que 500. De acuerdo, hablábamos de las tres categorías, ya vuelvo y se los menciono, de acuerdo, esa pregunta puede tomarse así como lo menciona Virginia, entonces para Fórmula 3 el mínimo de registros desde 500 como lo menciona Virginia, para Fórmula 2 es de 1.000 registros como mínimo y para Fórmula 1 como mínimo 2.000, pero claramente pueden haber conjuntos de muchos más registros. Perfecto, Carlos. La Alcaldía de Cota nos hace una pregunta como general, creo que no tan iría hacia el reto sino en la generalidad, nos dice ¿a qué correo o teléfono se pueden contactar para despejar dudas sobre datos abiertos? En particular. Solamente soportes SS, digamos que todas nuestras líneas de comunicación y nuestros canales de soportes SS es el canal de soporte formal del Ministerio TIC, no solamente para datos abiertos sino para todas las iniciativas del Ministerio, entonces el escalamiento se recibe formalmente, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una reunión con la Contraloría, efectivamente era un soporte bastante técnico porque ellos están consumiendo, la Contraloría tiene una unidad de análisis de información, ellos hoy en día han avanzado mucho en temas de analítica porque claro, digamos que hacer control a la corrupción o a los contratos pues eso haciéndolo manualmente es imposible, entonces la Contraloría hace un par de años creó unas direcciones de analítica de información, se conectan a más de mil y tantas bases de datos, entre ellas a todo el tema de contratación pública nacional de la Agencia de Contratación Nacional del Estado o Colombia Compra Eficiente y cómo se está conectando, se está conectando a través de nuestro portal de datos abierto, estos conjuntos de datos tienen algunos 6 millones de registros, 11 millones de registros, 20 millones de registros, depende, digamos, el conjunto de datos, por ejemplo, Secop Integrado tiene alrededor de 6 millones 900 mil registros sino más y claro, la pregunta era muy técnica porque estaban hablándonos de cómo consumir esos datos, las APIs actualmente tienen un tema de consumo de 50 mil registros, claramente esto no lo íbamos a resolver en una conversación como la que estamos teniendo acá, pero lo que les decíamos era lo mismo, miren, escalen muy detalladamente cuál es el problema que se presenta en términos de rendimiento, muéstrenos un poco los algoritmos que están utilizando, la arquitectura que nos mostraran están utilizando servicios de Azure, de Data Factory, Data Factory, entre otros, cuéntenos eso en una solicitud formal y escálenlo a Soporte SSC porque en algunos casos nosotros lo podemos resolver con Virginia, con Manuela, con el equipo interno, pero nosotros tenemos que ir a nuestro fabricante, es decir, a nuestro proveedor de portal de datos abiertos para dar respuesta a esas preguntas tan técnicas. Entonces, de nuevo, nuestro canal de comunicación es Soporte SSC que lo dejé también ahí en el chat. Es nuestra manera de poder controlar, crear conocimiento y entender un poco las consultas e inquietudes que tienen los territorios y las entidades del orden nacional tanto técnicas como diferentes herramientas. Y adicionalmente hay un tema y es que quiero compartirles nuevamente acá que pena, fundamental, antes de pronto de hacer esos escalamientos poder entender que en esta sección de herramientas les van a encontrar muchas ayudas, es decir, el portal de datos abiertos lo que busca también es que haya autoformación. Cuando llegamos a esa consulta, por ejemplo, de la Contraloría que les menciono, ellos ya habían leído mucha documentación, claramente habían avanzado, pero se quedaron atascados en unos temas técnicos de rendimiento que claramente pues vamos a apoyarlos en resolverlos. Pero acá están muchos temas de aprender sobre datos, cómo publicar un conjunto de datos. Pues aquí les muestran videotutoriales o manuales muy sencillos, por ejemplo, es tu primera vez con datos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los datos abiertos? ¿Quiénes están obligados? Aquí están. Entonces, aquí aparecen guías, manuales. La primera vez con los datos abiertos, aquí te contamos por dónde empezar. Entonces, ¿qué son los datos abiertos? ¿Quiénes están obligados a publicar? ¿Cómo identifico qué datos puedo abrir en mi entidad? ¿Plan de apertura de datos? ¿Qué debo hacer? Todo. Está súper documentado con videotutoriales, con temas de acceso a la ley. Esto es bastante robusto lo que ha venido trabajando la iniciativa precisamente para que primero, pues ustedes lean la documentación que existe y vean esos manuales y guías para poder resolver esas inquietudes. Ya luego de que efectivamente hay algo tan técnico que no lo pueden hacer como el caso que les mencionaba del día de ayer de la Contraloría, pues claramente nos escriben. ¿Y cuál es el canal? Es este que les menciono que está abajito, soportessc.gobamente.co.co.co Ese es nuestro canal de respuestas a preguntas técnicas que probablemente ya pueden estar resueltas en esta sección de nuevo de herramientas. Muchas más resueltas acá. Listo. Gracias, Carlos. Nos quedan 11 minutos, estimados. Y recordemos que a las 10 de la mañana está la sesión de Digital a la cual desearía que no nos lleguen tarde para que puedan entender toda la dinámica que tienen que hacer para la publicación del reto, para la generación de la evidencia del reto de digital. Vamos a abrir micrófonos, les agradecería de corazón que por favor sean muy concisos con la pregunta, igualmente Carlos, seamos así como súper precisos en la respuesta, a ver si alcanzamos a abordar por lo menos las cuatro manitos que tenemos levantadas. Sé que hay más preguntas en el chat, quizás no las alcancemos a abordar, pero entonces las pueden escribir al asesor del reto. Recordemos que Carlos, como tal, no es el asesor del reto, él es el coordinador de datos abiertos, la asesora del reto es Lina Marcela Morales, pero igual ella les puede dar respuesta a lo que ustedes las dudas que tengan. Listo, entonces pasemos porfa, recordemos, seamos muy rápidos con la pregunta, de la misma forma pues Carlos también será muy precisos en la respuesta, a ver si ahorita Carlos tenemos todo listo. Entonces Luz Ángela Ospina, tienes la mano levantada, cuéntanos. Hola, muy buenos días a todos. Quería consultarles si los conjuntos de datos que ya se encuentran publicados pueden ser objeto de evidencia. Lo pregunto porque nosotros el año pasado hicimos la publicación del conjunto de datos que fue sugerido en la hoja de ruta, pero pues solo teníamos uno, entonces quería hacer esa consulta, si es válido presentar ese conjunto que fue publicado el año pasado. Luz, ¿tú de qué entidad haces parte? Buenos días. Buenos días, Ministerio de Justicia y del Derecho. Perfecto, yo pensaría que sí, digamos que lo importante es que esté actualizado, ojalá pudiéramos actualizarlo y pues al final un poco también desarrollar un uso a partir de ese conjunto de datos. Digamos que si está dentro de la hoja de ruta, perfecto, porque pues nos interesa sumar esos conjuntos de datos que se identificaban por expertos. Entonces sí, ojalá lo pudieras actualizar y dos, que se pueda desarrollar un uso a partir de ese conjunto de datos. Gracias. Súper, gracias Carlos. Sergio Cañas, cuéntanos. Hola, buenos días. Para ser rapidito, tengo varias preguntas. Sergio, yo me presento a Sergio Cañas de la Gobernación de Norte de Santander. En el caso de nosotros, como Gobernación, estamos en Fórmula 1. Para cumplir el reto de los 2.000 registros, el conjunto puede ser de manera actualizada. Me explico, puede ser un conjunto que tenga historial desde el 2016 hasta el 2021, en cual compara con los 2.000 registros, aplicaría para la Fórmula 1 nosotros de los 2.000 registros. Sí, sí señor, de acuerdo. Todo, digamos, uno de los criterios precisamente de calidad es que, por ejemplo, temas de evaluaciones de las pruebas a ver. Entonces un Ministerio de Educación Nacional con las pruebas a ver debería tener consolidado por, digamos, un campo que diga vigencia o año para tener todas las pruebas a ver consolidadas. Claramente puede que las pruebas cambien, es decir, preguntas. Entonces, eso también se puede igual hacer en la estructura del conjunto de datos. Pero en relación a su pregunta, sí, se pueden consolidar. Y es más, es un criterio de calidad. A los que uno no esperaría que una entidad publique, por ejemplo, el conjunto de datos del COVID. Uno no debería tener, no sé, voy a poner un ejemplo, 12 conjuntos de datos por mes de los casos COVID reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Salud. No. Repórtenme todos los casos en un solo archivo conjunto de datos por las fechas de contagio, fechas de recuperación, y no me ponga varios conjuntos de datos porque el análisis de esa información va a dificultar para cualquier usuario de ese conjunto de datos. Entonces, entre más consolidado y agregado por vigencia e fe, mucho mejor. Perfecto. Otra preguntita. Bueno, hacerlo para... Espera, espera, Sergio. Sergio, espera porque tenemos mucha cola. Entonces, revisemos si esa pregunta la puedes hacer al final, ¿vale? Sigue. De acuerdo al listadito, Jessica Lisset Cabrera. Cuéntanos, Jessica. Sí. Hola, buenos días. A usted, y eso a la cuenta de mi hija, soy Gil Alberto Cabrera, de Chaparral, Tolima. La pregunta es, mientras se publica el dato, indiferente de la cantidad de datos, registros que nos corresponde a cada uno, ¿este se convierte en privado mientras es aprobado por ustedes? Pero mientras se logra de la depuración, vamos a obtener los puntos que nos otorgaría si, por ejemplo, si subiésemos para Fórmula 1 subir 2.000, 3.000 registros, ¿tengo derecho a esos puntos o toca esperar hasta que se convierta en público para poder obtener su puntaje? Gracias. Y digamos que la URL que nos envían o que envían mejor para el evaluador es porque ya el conjunto de datos está público. Teniendo en cuenta las fechas que ahorita mismo no las tengo aquí en el radar, creo que, ¿hasta cuándo va este reto? Qué pena, Fran, voy a míralo acá en la página. El reto va hasta el 17 de junio, es decir, y bueno, esa es una calidad, Carlos, que hacemos en todas las asesorías. La plataforma se abre, la funcionalidad para la carga de evidencia se abre el 31 de mayo al 17 de junio. Esas son las fechas. El 31 de mayo, ¿a qué, perdón? 17 de junio. Al 17 de junio, lo estoy poniendo ahí en pantalla. Entonces, la respuesta es esa. Básicamente, la idea es que el conjunto de datos ya esté aprobado y pues que tengan esa temporalidad del 31 de mayo al 17 de junio para cargar las evidencias y que el conjunto de datos sea público. Excelente, listo. Ahora, qué pena. Similar a eso, si van a dar abasto, en caso, digamos, que las mil, las ochocientas o hay que identidades que estemos inscritos, si van a dar abasto datos.gov para revisarnos y podemos dar públicos, porque si no, entonces, vamos a incurrir en ciertas fallas, o sea, de parte y parte. Sí, digamos, ahí vamos a estar trabajando fuertemente para resolver todas estas postulaciones. Ahí, Virginia, es una muy buena pregunta, digamos, para apoyar. Y no sé, ahí, Fran, por ejemplo, lo que tendríamos que ver es, por ejemplo, si lo que menciona, por ejemplo, ¿qué pasa si es algo que puede ocurrir? A nosotros el 17 de junio en la mañana nos pueden publicar un conjunto de datos y eso tiene un tiempo, y entiendo la pregunta que nos hace. Tiene un tiempo, digamos, de uno o dos días hábiles. Entonces, puede que el 18 de junio nosotros hayamos aprobado, y por eso es la pregunta, digamos, de la alcaldía. Entonces, ya el 18 de junio, cuando vayan a postular en la plataforma, pues, van a quedarse por fuera porque el conjunto de datos, lo que pasa es que en la plataforma queda privado, o sea, no está público. Vale, pero ahí es importante algo, Carlos, tener en cuenta, y es otra recomendación. Recordemos que en todas las asesorías nosotros también lo que hacemos es recomendaciones. Entendemos la dinámica que puede tener una entidad para poder generar un conjunto de datos, pero no esperemos al final. Digamos, la situación que menciona Carlos es totalmente válida. Puede que una entidad, si tenemos la plataforma disponible hasta el 17 de junio, pero si tú como entidad hasta ahora estás postulando el conjunto de datos el 17 de junio a las 5 de la tarde, muy seguramente ya no clasifique. Entonces, la recomendación es, pues, no nos dejemos coger hasta el último día. Miren, todos los años nos pasa en máxima velocidad, que, digamos, se acabó un viernes máxima velocidad y el lunes tenemos cientos de correos diciéndonos no alcancé a cargar, no tenía internet, se me fue la luz. Eso es como en la universidad, todas las excusas salen en el último día. Evitemos el tema, evitemos el tema, hagámoslo con antelación. De hecho, yo la recomendación que les hago a todos es aprovechen la opción de mejora, ¿sí? Desde el 31 de mayo, es decir, la primera semana en la cual se abre la plataforma de carga de evidencias, todas las entidades que carguen evidencias en esta semana tienen la oportunidad de mejorarla, que ustedes ya conocen cuál es la dinámica. En este caso, Carlos, Nina Marcela, Virginia, Manuela, van a calificar las evidencias. Si la encuentran mal, van a decir, hey, corríjela para poderte ganar los mil puntos. Aprovechemos esa oportunidad, no dejemos todo a lo último, porque efectivamente, si ya no hay tiempo para poder hacer un proceso extra, ya no se puede dar calificación y no hay opción de reclamo, ¿vale? Qué pena, Carlos, por, por, dijimos, meterte ahí la cuchara, pero pues esa es la situación. Está perfecto, vale, el dinero. Vale, la última pregunta que tenemos al aire, a ver si podemos alcanzar a hacer otras que se nos quedaron en el chat. Genixe, cuéntanos. Genixe, ¿estás por ahí? Bueno, seguramente Genixe está ocupada en este momento. Sergio, tú tenías otra pregunta para hacerle a Carlos cuando te dije que paráramos y querías popular ahí una vez. Ya, pues el compañero anterior me hizo una pregunta, la otra, la última. El uso de datos para los conjuntos de datos tiene que ser reciente o puede postularse un uso que ya se haya hecho anteriormente, ejemplo, pues el del año pasado y que usted precisamente comentó a la asesoría sobre lo de recibir de aparatos eléctricos y electrónicos que se hizo desde la Gobernación de San Andrés. ¿Se puede postular o tenemos que hacer un nuevo con vigencia de este año? Digamos, preferiblemente entiendo obviamente que también es un uso que ya está hecho, ojalá pudieran actualizar o modificarlo, qué sé yo. Al final es un uso, ¿no? Es un uso de datos abiertos independiente de la fecha que se haya desarrollado y ya había sido postulado, pues lo que ocurre es que seguimos como las mismas entidades con las mismas postulaciones y pues lo interesante es poder ver nuevas dinámicas de usos, de generación de nuevo valor. Por ejemplo, ahorita en el Colombia 4.0 precisamente vamos a hablar en uno de los paneles que ustedes están muy invitados, yo sé que les ha llegado información en la página web, en las redes sociales, vamos a estar hablando precisamente de la construcción de políticas públicas basadas en datos. Entonces el DNP va a estar hablando de este nuevo tema en donde pues no solamente es evaluar el impacto de las políticas públicas sino poder crear políticas a partir del uso de los datos. pues cómo yo puedo hacer una mayor inversión social en algunas problemáticas a partir de los datos. Entonces de nuevo, ojalá fueran nuevos usos, actualizados, entre otros. Esa es como pues mi recomendación también pues para la postulación. Claramente el evaluador pues lo que va a hacer es evaluar las evidencias que ustedes envían, ¿no? Listo. Vale. Carlos, vamos a intentar hacer dos preguntas más. Como les dije, muchas preguntas se nos van a quedar sin contestar en esta sesión porque tenemos que pasar a la sesión de editorial. Igual Carlos sé que tiene otros eventos y demás. Entonces intentemos responder estas dos preguntas. Las demás, por favor, envíensela al asesor del reto. En este caso, a Lina Marcel Morales para que ella les dé respuesta a sus dudas. Carlos, nos preguntan de la alcaldía de Sabaneta. Cuando se manejan datos en tiempo real, ¿cómo se maneja la cantidad de registros si los archivos son dinámicos y no estáticos? Digamos, es la misma. Es hasta y a partir de, digamos, de esas metas, 500,000 y 2,000 que serían como el número de registros y efectivamente entre más registros tengan pues mucho mejor y como son dinámicos pues posiblemente precisamente cuando crean una ETL es porque es una gran masa de datos. Son muchos más datos de lo que posiblemente estén estipulados en el reto. De una. Y la última pregunta, Carlos, para cerrar de computadores para educar. Nos dicen que ellos al ser un programa del MinTIC reportan su conjunto de datos en el ministerio. Así que en el portal aparece como propietarios de los datos es el ministerio, tengo entendido. ¿Existe algún inconveniente? Ya tienen datos de uso, ya tienen datos y uso publicados, pero la publicación debe ser reciente para dar cumplimiento al reto. Digamos, claro, como hace parte del ministerio TIC lo importante es que allá aparezca como que efectivamente son los datos categorizados o creados a partir de una área, en este caso computadores para educar. Y la misma respuesta que habíamos mencionado, un poco ojalá los datos estén actualizados, los usos también tengan nuevas actualizaciones, para no quedarnos siempre con las mismas evidencias, porque creo que hemos visto esa pregunta en esta sesión y creo que si siguiéramos siempre en el reto de máxima velocidad con los mismos soportes y evidencias, pues no avanzaríamos en las entidades, digamos, en nuevos usos, en nuevos conjuntos de datos estratégicos publicados. Entonces, entre más actualizados estén mucho mejor, porque al final del día, si, por ejemplo, el INS nos quedáramos con el COVID del año pasado, pues no tendríamos a la fecha el corte de abril 27, como veíamos ese conjunto de datos, está actualizado el 26 de abril. Un poco relacionado con la pregunta anterior, si es una actualización dinámica, es mucho mejor, porque los datos están actualizados en tiempo real. Excelente, Carlos. Listo, estimados, ya para despedirnos, Carlos, un último mensaje. No, nada, pues invitarlos a que sigan participando en máxima velocidad, que lo que necesiten, pues con mucho gusto, el portal, pues también tiene muchas herramientas, nosotros estamos para resolver cualquier inquietud técnica, evidentemente, de nuevo, por los canales institucionales, por tcc.co.co, y también invitarlos obviamente que participen en las charlas y las nuevas conversaciones que vamos a estar en Colombia 4.0, hablando de nuevos modelos innovadores de intercambio de datos, entre otros temas que el ministerio también viene avanzando. Muchas gracias. Carlos, a ti muchas gracias, muchas gracias a ustedes nuevamente por haberse conectado a este evento, vi que se conectaron muchísimas personas, como creo que es como el tope más alto de personas que se han conectado a las asesorías, y nada, entonces los invito, dos invitaciones, ahorita que se conecten a Editorial, estaba revisando y en el chat Duan Márquez de la Alcaldía de Ocaña compartió el enlace para que se conecten ya, digámoslo así, al evento editorial, y nos vemos mañana a las 10 de la mañana para la última sesión de asesorías, ya mañana acabamos con las asesorías y es a que ustedes desarrollen esos retos, mejor dicho, sprint, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien, Carlos, Virginia, todo el equipo de datos, muchas gracias, nos vemos próximamente, chao. Hasta luego. Bueno, feliz día para todos. Chao, chao. Muchísimas gracias, buen día. Gracias. Gracias.